Siempre es bueno recordar cómo llegamos hasta acá, contextualizar, hacer un poco de historia y recordar que la crisis de 2001 fue, la gente quizá no lo recuerde, en diciembre de 2001. Por lo tanto, sus efectos fueron en 2002, 2003. Y allá por 2003, cuando llega el kirchnerismo al poder, la pobreza había llegado al 57%, la indigencia había llegado al 27%, el desempleo estaba en el 27,8%, el PBI había caído un 13%. Estábamos en el peor momento de nuestra historia. De hecho, hay historiadores que lo han puesto como el punto más bajo en la vida política, económica e institucional del país. Cuando el kirchnerismo entrega el poder, es la entrega de poder más calma que tuvimos de la vuelta a la democracia. De hecho, se festejó. La gente fue a festejar en la plaza a la que por entonces era la presidenta de la nación. Ese año la inflación se movió a un ritmo del 1,5% mensual, parejo, y la economía creció 2,7%. El desempleo, según la CGT, estaba en el 6,9% y según el INDEC en el 5,4%. No solo estábamos en un dígito después de décadas, sino que estábamos por la mitad. Es decir, estábamos más cerca del 5 que del 10. Eso es lo que recibió Mauricio Macri. En 2003 el país estaba en default y el default era a partir de una deuda que era el 160% del PBI. El PBI era de 100.000 millones de dólares y esa deuda en default era de 160.000 millones de dólares. El kirchnerismo hace una negociación en 2005, hace otra renegociación en 2010 y consigue una aceptación del 93%. Sale del default. También le paga al FMI y también le paga a quienes habían recibido un bono por sus plazos fijos en el momento del corralito. Eso recibió Mauricio Macri. Hoy, Mauricio Macri tiene una deuda que creció en 170.000 millones de dólares, que se está acercando al 100% del PBI, de los cuales 57.300 millones son con el FMI en un tipo de crédito que se llama Standby, en el que ellos te dictan la política económica. Anoche un alto funcionario, que habló conmigo por teléfono, cuando yo le consulté, ¿y por qué no vuelcan 3.000 millones de dólares al mercado todos los días a un precio de 40, 41 pesos? Como propuso Emanuel Álvarez Agis para calmar el mercado. Y así seguramente van a lograr cierta paz. Y me dijo, no, es que la semana pasada fui a Washington y me dijeron que no. Así que yo no puedo volver a pedir lo mismo que pedí la semana pasada. Es decir, esas reservas que tienen el Banco Central no les sirven. No pueden calmar nada con eso. ¿Y qué les queda entonces? Les queda generar confianza. Pero no, Roberto, si vamos a ir en default, ¿quién va a tener confianza? No, no necesariamente vamos a ir en default. Argentina tiene una deuda que se acerca al 100% del PBI. Debe estar en el 90 y pico hoy. Hay países que tienen deudas superiores. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la confianza para que te vayan renegociando los vencimientos. Y depende de la tasa de interés que te cobren, que también está absolutamente conectada a la confianza. A ver, les doy un ejemplo. Tomemos cifras bajas para que sea más fácil. Es decir, si vos debés un millón de dólares y pagás un 10% de interés, tenés que pagar 100.000 dólares. Pero vos podés deber 3 millones, el triple, y pagar un 1% de interés, entonces pagás solo 30.000 dólares. Es decir, el tema es la tasa de interés que vos pagás. Y la tasa de interés está relacionada con la confianza que vos despertás. Lo que está claro en un gobierno que en los últimos 12 meses, en los últimos 12 meses, cambió 3 presidentes del Banco Central. Salió a buscar reemplazo para el ministro de Economía y sufrió el rechazo de hombres de los distintos sectores que le dijeron no, yo no quiero entrar a su gobierno. Si vos saliste de urgencia a pedirle plata al FMI, después saliste y le dijiste, no, deme un poco más porque no me alcanza. Después saliste y le dijiste, mire, quiero un waiver, un perdón, una dispensa, porque yo no pude cumplir con lo que usted me dijo. Y al tiempo tuviste que pedir un nuevo perdón. Es decir, tuviste que negociar 4 veces con el FMI en los últimos 12 meses. Si vos no podés manejar la inflación, si vos no podés organizar ni siquiera que 60 productos mantengan el precio durante 6 meses, porque cuando lo anunciás, ese día, las empresas se suben entre un 20 y un 40%, entonces lo que vos estás generando es desconfianza. Ya la gracia de decir los primeros 3 años fue culpa de la herencia y este último año es culpa de la presidenta que viene, no sirve para nada. Puede servir para el televidente de TN. Al inversor no lo convence. Si vos sos un presidente que no podés gobernar por lo que pasó antes o lo que pueda pasar en el futuro, no le servís a nadie, tampoco al acreedor. Vi anoche el programa en el que dio un reportaje Marcos Peña y repitió eso de, es un problema que tiene 70 años y íbamos a hacer Venezuela. Bueno, con eso no salís a calmar los mercados. La verdad es que lo que tiene que hacer el gobierno, un gobierno de muy baja calidad, con un presidente de muy baja calidad, es dotar de calidad a ese gabinete, para generar la confianza que le permita llegar a la orilla, es decir, terminar su mandato. ¿Y por qué, Roberto, si el año pasado pedías que se fuera antes, así no sufríamos todo su gobierno y ahora querés que termine? Porque que se vaya antes, hoy significaría que el país explote. Si se va hoy es porque el país explotó. Y yo no quiero que el país explote. Yo no quiero un default, yo no quiero una corrida cambiaria, yo no quiero una corrida bancaria, porque los que sufren son los que menos tienen. Yo quiero que el gobierno llegue en paz. Total va a perder igual. Entonces, me parece que debería cambiar, para eso se creó ese puesto en 1995, por un acuerdo de Alfonsín y Menem, al jefe de gabinete. Alfonsín, que había caído seis meses antes del cambio de gobierno, entendió que nuestra democracia necesitaba algún reaseguro, como tienen las democracias europeas, en la que vos podés cambiar al primer ministro. Y creó la figura más parecida que podía crear en un gobierno presidencialista, que es el jefe de gabinete. Mauricio Macri debería renovar su gobierno, poner un jefe de gabinete importante, respetado por todos los sectores, que además le permita hacer alguna mínima alianza para llegar a la orilla. Necesita regenerar confianza. No tiene herramientas económicas casi, porque entregó el poder al FMI. Entonces debería generarlas con los hombres, con hombres que generen confianza. Debería sentar a la mesa a gobernadores, a sectores de la oposición, que dijeran nosotros vamos a pagar la deuda, porque sabés que están atentando ellos mismos contra su propio gobierno. Porque si ayer Alberto Fernández y Emanuel Álvarez Sagi salieron a decir que el kirchnerismo va a pagar la deuda en 2020, y ellos lo niegan, entonces están pegando un tiro en un pie para posicionarse electoralmente. Al contrario, debería sentarlo en una mesa, invitarlo a una mesa, y que salga un documento de los distintos sectores políticos, y que todo el mundo se entere. Ah, eso no te serviría electoralmente, porque entonces ya dejaría de ser el cuco, el kirchnerismo. Bueno, ¿qué querés entonces? Todo no se puede en la vida. ¿Querés terminar el mandato o querés ser reelegido? Porque me parece que Mauricio Macri debería decidir eso de una vez por todas. Porque si querés ir por todo, si querés ser reelegido demonizando a Cristina, no vas a poder negociar para lograr estabilidad, para llegar a la orilla. Hoy va a ser un día más tranquilo seguramente, porque así son los mercados. Porque hoy aparece la avaricia de comprar títulos públicos más baratos, porque ayer cayó su precio. Pero les puedo asegurar que si no se hace nada, esto va a seguir así. Y si sigue así, no hace falta que caiga en default. Si vos tenés una corrida cambiaria que te lleva al precio del dólar a 70 pesos, todo el mundo sabrá que Argentina no puede comprar dólares a 70 pesos para pagar la deuda. Entonces, después de la corrida cambiaria viene la desconfianza, y ahí se pudre todo. Así como está yendo al living del euquito a decir que la culpa lo tienen 70 años y que si no íbamos a ser Venezuela, no llegan a completar el mandato. No llegan. Y el precio, te puedo asegurar que lo pagamos todos. Y más lo van a pagar los que hoy no pueden comprar un kilo de pan. Hagan lo que tienen que hacer. Yo sé que el presidente tiene miedo de entrar a la Casa Rosada sin su amigo Marcos Peña. Bueno, hágase hombre, presidente. Conviva con un jefe de gabinete que no sirva solo para manejar trolls, que sirva para hacer política, porque hoy hace falta hacer política para llegar a la orilla. Cámbielo a Marcos Peña Macri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!